Hola amigos, hoy es Junio 5, soy Gilberto Lozano y me da mucho gusto dirigirme a ti, sobre todo por los hechos reprobables, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México. Sin duda sabemos el fondo del asunto y es el intento de este gobierno de meter miedo, de amedrentar. No vamos a caer en su juego, porque sabemos que cayendo en su juego lo único que estaríamos es ya dándole completamente el éxito a estos embates del régimen bolivariano o comunista que intentan instalar. En más de 100 ciudades se levantó la necesidad de manifestarnos desde este sábado, desde este domingo. Sin embargo, por asuntos de logística, habremos de esperar al 13 y 14 de junio, en donde se tomarán todas las previsiones ante el hartazgo que ya tenemos los mexicanos de ver, cómo tira el dinero el señor López en lugar de dedicarlo a la salud, en sus obras y proyectos, juguete o mascota. Se ha burlado de la gente diciéndole que el coronavirus no le llega si se porta sin mentiras y sin robar. Vaya, estaría todo el gabinete verdaderamente ya enfermo de coronavirus. La actuación blandengue de la secretaria o asistente en la Ciudad de México, la señora Claudia Chambau, Chambau, pinta de cuerpo entero lo que está ocurriendo con el Cuatrote. Mexicanos, no comamos ansias. Ahora sí cabe la palabra. Ustedes querían salir este fin de semana, pero esperemos. Porque se ha acercado con nosotros la Secretaría de la Defensa y la Marina para brindarnos protección, esta que no ha sido capaz el gobierno del Cuatrote de darnos. Ley y orden es lo que queremos, pero AMLO, vete ya, ser el grito que muchos mexicanos en más de 100 ciudades habremos de presentarnos este próximo junio 13 y 14. Caravanas con la bendición. Dios te bendiga y Dios bendiga México. Gracias. 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 Gracias.